vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de cada quinto día de análisis de la nueva colección de magic que sale oficialmente el 14 de noviembre en magic arena las cavernas pérdidas de ixalan de los caverns of ixalan llegamos al color verde la colección me está pareciendo espectacular en general muy buena llegamos a un color que suele traer bastante calidad así que vamos a ver qué es lo que pasa ya sabéis que hago un análisis bueno totalmente subjetivo mi opinión personal tampoco la toméis muy en cuenta vale humilde simplemente además las cartas no las conozco porque no las he leído prácticamente ninguna de ellas son completamente nuevas para mí excepto tres o cuatro que ya conocía previamente de los primeros spoilers y bueno esta primera carta la del hijo de explorador que ahora os comentaré pero en general no conozco las cartas así que bueno de una opinión de primera sensación primer punto de vista que pueda obtener al igual que muchos de vosotros y espero que esté disfrutando un montón de este análisis aquí que hacemos en equipo ya sabéis que casi siempre las opiniones las doy pensando en el estándar de magic arena si hace falta que diga algo de alguna otra de algún otro formato ya sea formatos antiguos o ya sea formato limitado bueno pues intentar añadir algo pero vamos fundamentalmente hablamos de estándar y sobre todo pido disculpas por adelantado por si comito algún tipo de fallo leyendo alguna carta que es casi inevitable que vaya a ocurrir porque esta es la colección de la historia de magic con más texto bueno y si no tiene más texto me da igual porque es la colección de la historia de magic que más tiempo estoy tardando en analizar porque las cartas son bastante complejas tienen muchísimo texto y hay muchas cartas que incluso tienen dos caras por tanto el doble de texto así que bueno vamos a comenzar el análisis y comenzamos ni más ni menos que con la mejor carta de esta colección porque es la carta que presenté yo en exclusiva hace ya un par de semanas de esta colección al hijo de explorador artefacto de coste 2 que cuando entra en juego entra con dos contadores más uno más uno siempre que una criatura que controlas con un contador más uno más uno sobre ella muera le pones un contador al hijo de explorador o sea que es una especie de azolito de contadores y tal y luego puedes girarlo y mover un contador más uno más uno a la criatura objetivo a velocidad de conjuro qué lástima que sea velocidad de conjuro porque habría sido si no una auténtica cartaza creo que es una carta que da el corte o sea pasa el corte da la talla para formato estándar creo que puede ver juego en algún mazo de contadores o algún mazo de artefactos que tenga relación con contadores está bastante bien y luego en limitada parece una carta también bastante interesante y bastante buena pensad que sólo cuesta dos que es un artefacto que se queda en mesa para diferentes sinergias que puedas tener tanto de artefactos como de permanentes como de contadores más uno más uno y que luego va poniendo contadores todos los turnos prácticamente porque es casi inevitable en un mazo adecuado una carta interesante para construido y creo que también bastante jugable para limitado antigüedad presente por tres instantáneo muestra las cuatro cartas del top de tu mazo puedes poner una de ellas que sea de criatura o de tierra o de tierra en tu mano y el resto en el cementerio vale una carta bastante buena y también bastante jugable para estándar y para limitado porque te da dos cartas potencialmente hablando te puedo dar dos cartas una tierra y una criatura pero siempre en cualquier caso tú eliges qué cartas van al cementerio y qué cartas no y puedes llegar a robar dos cartas a velocidad instantánea por cost de tres lo cual no está mal del todo sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una carta que es común vale una carta decente como digo jugable en construido y jugable limitado comentamos bien el color verde no son bombas pero son cartas que yo creo que como digo son interesantes ojalá este fuese el power level típico de magic y no el power level de 12 12 arrolla vuela prisa gano la partida no está bastante bien las dos cartas me gustan y este debería ser un poco el hilo conductor seguimos aplastador de las cavernas por seis es un 7 7 dinosaurio ve por encima de la media podríamos decir cuando entra en juego adivinas 2 y puedes pagar 4 para que no pueda ser bloqueado porque tú las de fuerza 2 o menos obviamente es una carta diseñada para formato limitado porque en construido para que esto fuese competitivo perdonadme es que estoy ya veis sigo en el estudio ve hace un frío que no os podéis imaginar aquí en el pueblo estoy saliendo a las montañas estoy saliendo a correr estoy cogiendo frío en la garganta luego ya en casa con la chimenea y la calefacción se está de lujo bueno y diréis está de lujo sí pero llevas aquí un montón de ropa que se te ve aún así se está bien se está a gusto para lo que hay fuera que hay menos 1 menos 2 normalmente aquí se está relativamente bien aquí de hecho mira tengo aquí el termostato el radiadorcito me dice que hay 20 grados de hecho estoy empezando a tener un poco de calor la verdad bueno no me voy por las ramas que luego esto se va de madre bueno como digo para que esto posee competitivo en estándar tenía que ser por 6 un 7 7 arrolla prisa daña primero daña dos veces y luego además sus habilidades así que ya veis carta para estándar para limitado perdón pero no para estándar araña de la mina por 4 es un 34 que tiene alcance como todas las arañas de este juego puede que hay alguna araña que no tenga alcance puede ser alcance significa que puede bloquear criaturas voladoras simplemente eso y que cuando entra en juego puedes moler dos cartas elige si las mueles o no las mueles otra carta muy muy mediocre coste alto para una estadística normalita y carta diseñada también para formato limitado nada más que decir sobre estas dos cartas que acabamos de ver con todo el aplastador esta si sabía que la habían reeditado es una carta que proviene de la ixana al original fue muy muy jugada en estándar por su pegada vale o sea por 3 es un 34 ya está bien en cuanto a estadísticas además es dinosaurio lo cual genera sinergias y su habilidad es muy buena destruye artefactos o encantamientos que a veces son las cartas más peligrosas que puede tener el rival en mesa así que una carta genial en todos los sentidos en su estándar original de ixalan se jugó muchísimo luego fue reeditada en estándar en icoria puede ser o en otra colección posterior y se jugó por supuesto en estándar y ahora en el actual estándar tenemos encantamientos que son buenísimos y además tenemos también un montón de artefactos en esta colección así que el pronto de un aplastador otra carta que va a entrar de cabeza en múltiples mazos incluso de base en dinosaurios va a ir de base en mazos verdes agresivos va a ir de base en otros mazos quizás vaya más de banquillo pero una carta y excepcional en cualquier sentido buscadora del sol por humana verde es un 1-1 explorador y tritón tiene un buen tipo de teatura que es el de tritón y puedes pagar tres para que con la buscadora del sol explora vale perdonadme estaba diciendo que por aquí para pagar tres para explorar es un poquito flojo a velocidad de conjuro es una carta muy lenta yo creo para estándar por uno solamente es un 1-1 y cuesta mucho maná explorar creo que es una carta diseñada para limitado si acaso la veo incluso flojilla para limitado no es mal en limitado yo la jugaría en limitado seguramente si tengo un mazo así que le puede sobrar el maná la verdad es que cuando llega un punto en el que te empieza a sobrar el maná esta carta brilla al principio es muy mediocre por 1-1-1 pero cuando llegas a esa parte que salga la partida la carta no está mal del todo en estándar esta carta si fuese por 1-1-1 explora hablaríamos pero no tienes que pagar tres para que explore luego a partir de 10 pero todas las veces que quieras pero en estándar no hay tiempo ni manas suficiente como para gastarlo en este tipo de cosas caminar con los ancestros por cinco es un conjuro que dice que regresas una carta de permanente objetivo de tu cementerio a tu mano y descubres 4 no está mal del todo porque es un 2 por 1 automático el problema que tienes que es una carta de coste 5 y además conjuro yo creo que como mucho es una carta jugable en limitado pero para estándares demasiado coste para ya veremos si regresas un permanente a tu mano porque puede que no lo haya o puede que te lo exilen en respuesta o mil cosas y luego el descubrir 4 es muy aleatorio puede salir cualquier cosa que a lo mejor ni siquiera bueno va a ir a tu mano porque no la puedes jugar este turno no la quieres jugar este turno no la quieres jugar en ese momento la quieres guardar o lo que sea una carta para limitado por un coste muy alto y conjuro si hubiese sido instantáneo pues a lo mejor en estándares bueno pues podría hacer algo pero no capibara apacible qué pasión qué amor hay con las capibaras últimamente vamos a ver por 2 es un 1-3 con descender 4 descender habilidad que significa que en si en tu cementerio hay bueno se está explicado seguramente no existe explicado si hay cuatro o más cartas de permanente en tu cementerio pues dice que gana más 3 más 0 o sea por 2 tendríamos un 3-3 por 2 un 3-3 plano en estándar sería lo mínimamente bueno para que fuese jugable en un mazo mono verde agresivo vale o verde agresivo por tanto esta carta no es jugable en estándar es una carta quizás para limitado en limitado por 2 es 1-3 mediocre si la partida avanza yo no creo que vaya a ser tan fácil tener descender 4 en los primeros turnos de la partida en limitado sería una carta bastante mediocre en peor de lo que pueda aparecer a primera vista yo creo tanto para construido como para limitado no os vengáis por tocar no no os vengáis muy arriba con ese tipo de cartas porque no son demasiado buenas centrina de la cía sin nombre por 3 es un 3-4 vigilancia vale empezamos bien porque por 3 tiene más resistencia de lo que cuesta y la misma fuerza por 3 es un 3-4 empezamos a hablar de buenas estadísticas además tiene muy buenos tipos de criatura como son el caso de guerrero y tritón ha habido múltiples mazos de guerreros y tritones muy buenos en la historia de magic luego además se añade que tiene vigilancia o sea decir no se gira al atacar por si acaso lo digo y dice que siempre que entre en juego o ataque creas una ficha de mapa está pero que bastante bien esta carta especialmente para mazos de tritones o de guerreros o especialmente para mazos de explorar porque la ficha de mapa se utiliza para eso por cierto incluso si me apuráis podríamos hablar de un mazo de artefactos porque al fin y al cabo la ficha de mapa es un artefacto y puede generar sinergias o lo que sea es una carta bastante completa bastante buena y apuntadla apuntadla en vuestra lista de cartas interesantes para estándar porque es una carta bastante jugable y si tenéis un mazo de artefactos o de explorar a ver si me consigo poner cómodo si lo consigo no cada vez me pongo más incómodo bueno sigo como digo una carta bastante buena en esos tipos de mazos que os he dicho supongo que algo de juego ahí está ahí está con las piernas cruzaditas y me silla de imen o sea estoy como himan aquí más a gusto no se puede estar cuati recolector por tres es un 3-2 mapache descender cuatro vale cuando entran juego si tienes cuatro o más cartas de permanente en tu cementerio regresas un permanente objetivo de tu cementerio a tu mano carta totalmente absurda para construir es muy mala pero en limitado es decente porque por 3 un 3-2 suficiente vale rellena la curva no es una carta buena pero rellena la curva y en partida alargada te va a devolver a la mano ese permanente que tienes en cementerio esa criatura tan buena o ese planeswalker que te has abierto algo por el estilo así que es una carta decente para limitado pero injugable en construido vale colosadáctilo colosadáctilo por cuatro es un 4-5 alcance arroya dinosaurio es lo que estaba diciendo estos últimos días y ya os he dicho hoy el power creep de magic ha hecho que criaturas de este calibre no sean jugables en estándard ya hace 15 años habría sido pues seguramente jugable por 4 un 4-5 alcance y arroya son una carta que casi seguro que se habría jugado ya sabéis arrollar es que si la bloquean el daño sobrante que no le haga bueno el daño sobrante de la criatura que la está bloqueando pasa al rival directamente por si acaso alguien no sabe esto nunca es que nunca me para explicar dañar primero o arrollar y quizás debería también bueno gente hay mucha gente que me regaña porque quizás que explicas todo o usted perdone hay mucha gente que me felicita porque explico todo entonces creo que prefiero explicar todo a explicar poco sabes o sea bueno el caso yendo al tema para un mazo de dinosaurios pasa el corte yo que sé lo mismo ni para un mazo de dinosaurios porque seguramente hay dinosaurios incluso mejores que éste así que es una carta que es como un erham jim o sea una de las mejores cartas de la historia durante los primeros diez años de la historia del juego durante los primeros años de la historia del juego es mejor que un erham jim que se jugó muchísimo hasta la saciedad era un 4-5 por 4 básicamente resumiendo vale pero ni alcance ni arroya ni nada y se jugaba muchísimo y esto es simplemente muy superior a un erham jim por cierto el erham jim ha estado en estándard luego en múltiples ocasiones fue reeditado en juicio en el año 2002 si no me equivoco y luego ha sido gritado en alguna ocasión más en alguna otra opción en estándar no se jugó en ninguno de las ocasiones ya después vale estamos hablando de eso que del 93 al 2000 pues fue una carta muy buena el erham jim que era parecido a esto pero sin habilidades de hecho le daba cruzar bosques a una criatura del rival no vendrá a explicar cruzar bosques por cierto tenéis google para preguntar cualquier cosa que le hicisteis o chat gpt o lo que queréis usar para buscar para preguntar cosas entonces como digo una carta que no creo que vaya a haber juego en estándar porque habrá dinosaurios más concretos más efectivos con eso sí el limitado ojo es una infrecuente el limitado el verde viene fuerte con un 4-5 alcance arroya por sólo 4 de maná en siendo infrecuente esta carta and come on poco común en español suelen de traducirlo de esa manera muy buena combatiente mala med por 2 es un 2-2 que cuando ataque la criatura atacante objetivo gana la habilidad de arroyar hasta el final del turno pues una carta para formato limitado rellena la curva de maná porque es un oso por 2 es un 2-2 y con una habilidad que puede ser decente en ciertas situaciones pero no es suficientemente buena para estándar confluencia de cosmeo por 5 es un conjuro puedes elegir bueno dice elige 3 puedes elegir el mismo modo más de una vez aquí interesante vale vale cuidadito tiene tres opciones y puedes elegir las tres por separado o tres veces la primera o tres veces las o para lo que quieras vale en cualquier combinación primera opción buscas en tu mazo una cueva y la no he visto las tierras de tipo cueva que pueda haber en esta colección si hemos visto alguna pero no eran tierras eran cartas que se daban la vuelta y la parte de atrás era una tierra pero no eran tierras per se por tanto no puedes buscarlas con esta confluencia de cosmeo tiene que ser tierra tierra vale para poder buscarla no una carta que se da la vuelta la el tipo de carta de una carta es la parte frontal de la carta bien me parece decente de acuerdo porque por 5 te puedes buscar tres cuevas no está mal entran giradas pero no importa depende de lo buenas que sean las cuevas hemos visto bastantes sinergias con cuevas en las en los colores previos así que no está mal para empezar segunda opción pone tres contadores más uno más uno sobre una cueva que controlas entiendo por tanto que hay cuevas que se convierten en criaturas a no no es que las haya es que la convierte a continuación en una criatura con prisa sigue siendo la tierra ojo por 5 puedes poner nueve contadores más uno más uno en la tierra y darle prisa y atacar con ella si está enderezada claro si no puedes atacar pero y tercera opción destruye el encantamiento objetivo esta carta es muy buena no no creo que vaya a entrar en cualquier tipo de mazo obviamente yo creo que esta carta va a ser buena si puedes aprovechar los tres modos el de destruir encantamiento no lo controlas tú depende de lo que tenga el rival pero hay tantos encantamientos buenos en estándar pensad en las virtudes no las humoristas sino las virtudes no sé si lo sabéis que no soy muy viejo en los años 80 o 90 había unas humoristas que se llamaban las virtudes buscando en google dirás veréis vale bueno el caso las virtudes las cartas de las tierras salvajes del rey vale es un encantamiento que se ha jugado bastante lo que es que no se juega mucho porque cuesta 5 cuesta 7 tal las virtudes esas pero bueno el caso es que hay muchos encantamientos buenos vale si es un mazo de cuevas genial para la primera habilidad y la segunda habilidad pues convierte una tierra en una amenaza que puede ser 3 3 6 6 9 9 ojo con esta carta de esta carta es muy jugable y acabará viendo con algún mazo seguro y es que te busca tres cuevas las que tú quieres tras poner en juego giradas está bastante bien bueno una de cada cosa o tres de cada una o combinaciones alternadas de lo que tú quieras no muy buena carta compleja cosmeo casi seguro que va a haber jugado curvicresta vale a velador por 7 es un 55 de ciclo de bosque 2 vale hemos visto que hay un ciclo de los cinco colores de cartas de ciclo de montaña de llanura tal pero hemos visto siempre que son cartas que no son suficientemente buenas para estándar porque para que fuesen buenas para estándar además del ciclo de bosque es una habilidad muy buena el hecho de buscarte una carta de tipo bosque en tu mazo y ponerla en tu mano está muy bien como digo para asegurarte la base de maná para tener lo que necesitas en cada momento para buscarte una tierra triple puedes buscarte tierras te puedes buscarte cualquier tierra que tenga el subtipo bosque no tiene por qué ser un bosque básico es lo que quiero decir pero luego tienes que por 7 solamente es un 55 haría falta para que esto fuese jugado en estándar que la carta fuese buena por sí misma no que tuvieses la opción de jugarla ciclándola o como carta buena no es cuando entra en juego crea un 33 no está mal por 7 un 55 y un 33 no está mal para limitado pero para construir o no custodio del saber de ixali exayi perdón yo que sé cómo leer esto ya no sé si leer las los nombres en lo que sería en español si leerlos en acento bueno acento más bien pronunciación inglesa o en qué idioma no quizás es que no sé cómo se pronunciará realmente voy a decir ixayi venga ixayi custodio del saber de ixayi por maná verde es un 1 1 druida y humano buenos tipos de criatura y lo giras agrega un maná de cualquier color usa este maná sólo para lanzar un hechizo de dinosaurio o activar una habilidad de una fuente de interés voy a volver a recapitular y voy a recapacitar sobre lo que acabo de ver tenemos aquí un elfo de januar sólo para dinosaurios vale pero es un elfo de januar así que ojito al mazo de dinosaurios qué pena que él no mismo no sea un dinosaurio habría sido la bomba que fuese un dinosaurio aún así la carta es buena se va a jugar esta carta 100% seguro si en los mazos de dinosaurios será competitiva esta carta pues sólo va a depender de lo buenos que sean los dinosaurios de todas maneras aquí si voy a hablar de otros formatos en magica arena en explorador y en histórico formatos un poco más amplios que estándar es factible montar mazos de dinosaurios mínimamente competitivos y creo que esta carta entraría en esos mazos así que es una carta jugable en histórico en explorador y en estándar dependiendo de lo bueno que sea el mazo de dinosaurios pero la carta desde luego es muy buena y además da maná de cualquier color lo cual seguramente ayuda porque dinosaurios buenos hay en el sobre todo en el verde en el rojo y también hay alguno en el negro que no está nada mal no y esta carta ayuda muchísimo en ese sentido de hecho hay un mazo claro hay algún hay un dinosaurio negro que cuesta 3 que es un 7 así ya no recuerdo el nombre porque hace tiempo que ya no está en estándar no recuerdo ya sabes cuál os digo no que te obliga a descartar por 3 es un 7 6 vale te tienes que descartar una carta al principio de cada turno pero no pasa nada vale si tienes un 7 6 por 3 de maná y esto te lo juega de segundo turno muy buena esta carta custeo del saber de ixagi seguro que se va a jugar en estándar cuánto éxito va a tener no lo sé seguro que se va a jugar en explorador en histórico ya digo el éxito va a depender de la calidad del mazo en general pero muy buena y para limitados seguramente también sea buena porque seguro que en tu mazo vas a tener algunos dinosaurios verdes o de otros colores dentiferro abre caminos por 4 es un 4 3 dinosaurio que cuando entra en juego explora vale pues mira no está mal del todo pero yo creo que igualmente no entra en el mazo de dinosaurios como el que hemos visto antes el por 4 un 4 o 5 arrolla alcance creo que era no porque al final esto en el mejor de los casos por 4 es un 5 4 que está bien pero tampoco es que sea la bomba o te da una tierra en tu mano depende de lo que ocurra no porque sale a todo lo de explorar el caso es que es un dinosaurio pero para mí este tipo de cartas ya no son jugables en estándar ya no pasan el corte de estándar ya el power creep ha llevado a que esto tendría que ser como mínimo pues por 4 un 5 4 con arrollar y prisa o algo así entonces digo vale jugable pero pero no es una carta muy buena en estándar por cierto y además es es común ojo madre mía como común sí que es realmente muy buena para formato limitado pero no pasa el corte de estándar descanso interrumpido por 2 instantáneo hasta el final del turno la tierra objetivo que controla se convierte en un 4 4 con alcance con prisa que sigue siendo tierra y que debe ser bloqueada si puede ser bloqueada este turno es un truco de combate para limitado no es una carta jugable en estándar en limitado puedes dar la sorpresa con algún ataque inesperado o algún bloqueo inesperado pero para construido pues mira hay formas mejores de eliminar criaturas del rival o de atacar al rival el nexo crani espora vamos a ver por 8 artefacto legendario me ha recordado un poquito al cromlech el cromlech creo que era coste 9 en total pero igual era un artefacto verde legendario mítico que cuesta menos cuando ocurre cierta cosa bueno este cuesta x menos cuesta x menos lanzar este hechizo donde x es la mayor fuerza de las criaturas entre las criaturas que controlas es exactamente igual que el cromlech el cromlech salió en las tierras salvajes del rey y fue una de las mejores cartas de su estándar y yo diría que una de las mejores cartas de la historia de magica arena de los cinco años que llevamos con magica arena vamos a ver y aún no hemos leído esto o sea yo no sé lo que hace vale o sea sé que se puede jugar por dos de maná si tienes una criatura de fuerza 6 y eso es fácil en el color verde bien siempre que una o más criaturas que no sean fichas que controlas mueran creas una ficha de criatura dinosaurio hongo verde con fuerza y resistencia base iguales a la fuerza total de esas criaturas wow es muy bueno el cromlech lo que hacía era poner contadores más uno más uno robar cartas este lo que hace es que si matan tus criaturas que no sean ficha te deja un dinosaurio hongo con la fuerza que de la suma de la fuerza de esas criaturas y luego puedes pagar dos y girar para duplicar la fuerza de la criatura objetivo hasta el final del turno como de buena es esta carta no lo sé desde luego es peor que un cromlech vale el cromlech era mucho mejor yo creo que ese contador más uno más uno automáticamente robar carta y además daba dos de maná verde creo que era bastante mejor el cromlech sin embargo la carta es interesante quizás no tan buena como el cromlech evidentemente porque el cromlech entraba en muchísimos mazos y esto va a ser muy muy reducido su utilidad obviamente para mazo de dinosaurios pues podrá ser interesante y que seguramente se juega alguna copia en hipotéticos posibles mazos de dinosaurios es que existen siguiente carta espeleología por tres es un encantamiento que cuando entra en juego robas carta y luego puedes poner en juego una carta de tierra de tu mano vale eso está bastante bien si pusiste una cueva además en juego de esta manera ganas cuatro vidas bastante bien y las tierras que controlas entran al campo de batalla enderezadas siempre bastante bien pero me imagino que habrá bastantes cuevas que entran giradas solamente con leer esto no lo sé porque no hemos llegado de las tierras pero me vuelo eso esta carta es jugable en estándar de acuerdo porque es un rampeador vale la carta que robas puede que sea tierra o puede que no por tanto puede que falle lo de jugar tierra pero en un mazo de muchas tierras normalmente vas a tener tierras de sobra y va a ser un mazo obviamente también con cuevas por tanto te va a dar vidas y por tanto va a ser un mazo de tierras vas a llevar 25 tierras o 30 tierras o yo que sé no y además tierras que entrarían hipotéticamente giradas no lo van a hacer van a entrar enderezadas lo cual también está bastante bien veo que esta carta es suficientemente jugable para estándar no en cualquier mazo evidentemente tiene que ser un mazo totalmente orientado a tierras especialmente cuevas y eso pero lo veo bien y el limitado también es suficiente es peleólogo luz de jade por x y verde es un tritón 11 explorador ni lo digo porque explorador no es una tribu que tenga sinergias o al menos de momento bueno pues cuando entra en juego exploras x veces vale si yo pago 6 por este bicho exploro 5 y podría llegar a ser un 6 6 pero también podría agradarme 5 tierras o sea depende de lo que salga del top del mazo una combinación entre tierras y contadores más o no más uno las cartas de coste x las que mejor dicho las criaturas de coste x y verde pueden ser todo lo grandes que tú puedas pagar de maná y eso siempre es bueno creo que esta carta es jugable creo que dirá pues no no esta carta es jugable porque además entra en mazos de tritones entra en mazos de explorar si es que al final hay algún mazo explorar si es que también hay algún mazo de tritones por cierto también pero entra en mazos de generación de maná cualquier mazo que pueda generar mucho maná pues querrá jugar algunos pero luego de estos una carta bastante interesante bastante jugable no es la bomba no va a romper estándar pero es una carta de esas que yo creo que va a haber más juego del que mucha gente se pueda pensar aquí aparece esta carta porque esta es una promo vale y aparece con esta otra versión promocional la p de promocional que podéis ver aquí abajo a la izquierda pero realmente la carta pues vamos a ver la versión derecha que es la que veremos en magic arena y la que veremos en la mayoría de las ocasiones exploradora del cenote por un mana verde es un 1-1-1 tritón también que cuando entra en juego exploras directamente vale no está mal lo que decía hace un rato por un 1-1-1 que explora es jugable en mazo de exploración y además es tritón o sea que tiene dos cositas a su favor para que sea jugable en estándard e incluso también en limitado sin ninguna duda fauces pavorosas tiembla tierra por 6-1-6-6 que arrolla dinosaurio cuando entra en juego robas una carta por cada otro dinosaurio que controlas y a pesar a pesar de que puedas dar puesto pueda darte de robar 3 4 5 cartas os digo que no es jugable en estándar porque mira por 6 de maná yo quiero un dinosaurio que cuando entra en juego reviente todo o sea que da en la partida prácticamente si quieres invertir 6 de maná en estándar o en construido en general pensad que muchas partidas acaban en el cuarto o quinto turno o en el sexto turno el rival tiene un mazo de control que te acaba de tirar un remo al masivo te ha barrido la mesa y te ha matado todas las criaturas por tanto no robas más que una carta con este fauces pavorosas o además te tira un counter a esto sabes por 2 de maná te contrarresta una de tu carta de coste 6 te ha ganado una ventaja de tempo increíble no entonces este tipo de cartas este fauces pavorosas por si es un 6-6 arrolla no es una carta para jugar en construido yo creo vamos me sorprendería muchísimo que esto fuese jugable en estándar lo dudo muchísimo en limitado es una bomba la verdad es que el color verde viene fuerte en limitado porque es una carta que es infrecuente o sea es fácil que algún que casi cualquier mazo verde tenga alguna copia de fauces pavorosas no y pensad que el mazo verde va a llevar dinosaurios y si juegas por si es un 6-6 arrolla chapó o sea está genial para un mazo verde limitado si además robas una dos o tres cartas acabas de ganar la partida prácticamente con esa ventaja ha sido una carta muy buena en limitado pero que yo creo que no pasa el corte de estándar galta tirana de la estampida por 8 12-12 arrolla dinosaurio anciano vale sigo leyendo porque de momento no es no es jugable en estándar vale simplemente por 5 o sea perdón por 8 un 12-12 arrolla no es suficiente te lo van a subir a la mano por un maná azul o te lo van a matar por 2 de maná el mazo negro o como es el octavo turno el rival te ataca con todos sus bichos te tira dos chispas a la cara y te ganan la partida que dice aquí cuando entra en juego las cartas de criatura de este estilo son mucho mejores cuando tienen la habilidad de entrar en juego porque significa que según la juega se hace algo vale y eso es importante porque es muy prole que sencillamente tu criatura queda anulada porque el rival juega vale esta tiene respuestas a tus cosas bueno en el campo de batalla cualquier cantidad de cartas de criatura de tu mano vale estamos hablando porque hago galta y encima mira pues tenía en mano qué casualidad un etali y una traxa pum ahí sí te lo compro o criaturas que den prisa a otras criaturas o criaturas que den prisa a todas tus criaturas algo del estilo vale esta carta es buena esta carta es buena y es jugable y es posible que haya algún mazo de rampeo verde que en el quinto turno te hace pum galta y además te meto una traxa y un etali en mesa también y a ver cómo ganas ahora la partida no carta jugable lógicamente en estándar puede que llegue a ver a ver lo típico tiene que encontrar su mazo esto no es fácil de montar este combo o esta sinergia o esta estrategia este chiringuito no de criaturas en mano pero bueno evidentemente es una carta con un potencial grande al igual que lo tienen atraxa etali o ese tipo de criaturas y se están jugando en estándar además lo puedes poner en juego desde el cementerio si lo reanimas lo cual es todavía más interesante una carta interesante es mítica por cierto y es una buena carta el limitado la jugaría cuidado el limitado el limitado tienes que estar seguro de que puedes llegar a 8 de maná si tienes un mazo de que todos los bichos son de coste 1 2 y 3 vete a curvar vete a jugar pocas tierras y a curvar con las criaturas de coste bajo pero si tienes un mazo que pueda generar maná adicional mete a galta casi seguro porque es un 12-12 arroya posiblemente cuando lo juegues ya no tengas criaturas en mano vale una carta muy buena en construido y del limitado no digo nada de las raras y de las míticas porque casi siempre las raras y las míticas son buenas en este caso he querido matizar que esta carta no es buena en cualquier mazo de formato limitado porque tienes que llegar a 8 de maná y no todos los mazos de limitado lo van a poder hacer si llevas 15 tierras y toda la curva de coste 1 2 y 3 pues no vas a llegar claro glifo bélico malame por un maná verde es un conjuro dice elige una criatura objetivo que controlas y una criatura objetivo que no controlas si la criatura que controlas entró al campo de talla este turno le pones un contador más uno más uno además siempre pase lo que pase las dos criaturas luchan entre sí vale típico removal verde de luchar solamente cuesta humana verde la pega que tienes que las dos que tras luchan es decir para que la cosa salga bien tiene que ser tu criatura más grande que la del rival pero no suele ser suele ser habitual en el color verde y además si la acabas de jugar este turno le pones un contador cierto más uno más uno carta bastante buena para construir estos últimos años todos los hechizos de este estilo se han jugado y en limitados una bomba vamos otra carta buenísima en limitado que te va a dar partidas prácticamente guadaña malame por 3 destello equipo que se equipa por 4 que es muchísimo eso sí cuando entra en juego se equipa automáticamente y tiene da más dos más dos nada más obviamente esta es una de las peores cartas de la historia de magic para construido estoy exagerando vale por tres más dos más dos es muy poco no es una carta para estándar aunque se equipa aunque se equipe gratis a velocidad instantánea destello por cierto quiere decir que puedes jugar a velocidad instantánea para limitado es un truco de combate decente tampoco nos volvamos locos vale es un buen truco de combate bueno es un truco de combate que si quieres meter bien pero si no quieres llevar trucos de combate en tu mazo también lo entendería carta eso medio crilla guía de los heraldos del río por tres es un 3-1 vigilancia tritón vale 3-1 en cualquier bloqueo va a morir pero bueno ahí lo tenemos cuando entra en juego exploras carta diseñada para formato limitado ni siquiera un mazo de tritones quería jugar querría jugar una cosa así ventaja de cartas o contador más uno más uno está bien vigilancia también para limitado está bien la carta además es común se la vais a ver mucho en las mesas de juego pero no es una carta buena para estándar hacia el abismo por dos conjuro eliges una de entre dos opciones o bien destruyes artefacto encantamiento objetivo madre mía a bueno pero es conjuro iba a decir iba a decir dónde quedó el naturalizar el naturalizar era igual que esto como la igual que el primera la primera parte del texto pero instantáneo vale no es mejor esto no es necesariamente mejor que un naturalizar todavía aunque ya han sacado cartas mejores que el naturalizar porque hacen lo mismo a instantáneo y con algo adicional y esta lo que hace adicional es que la otra opción es el otro objetivo que controlas explora y luego explora de nuevo explora dos veces por dos pero dos veces pues no está mal te puede dar una carta o dos cartas o un par de contadores más uno más uno un contador más uno más uno igualmente es un conjuro vale voy a voy a recapacitar esta carta es suficientemente buena en limitado yo creo que espérate vamos a pensar en limitado yo creo que es buena esta carta y la jugaría casi siempre en mi mazo porque si el rival tiene artefactos encantamientos buenos perfecto tengo una respuesta a ellos y si no los tiene pues van a ser pero uno o dos contadores más uno más uno sobre una criatura mía o cero una o dos tierras a mi mano que está bien por dos de maná aunque sea a velocidad de conjuro es una carta buena en limitado y han construido y es justo lo que os iba a decir es que han construido quizás de base no la va a querer jugar ningún mazo pero quizás de banquillo si el mar si el rival lleva muchos artefactos encantamientos y tú llevas un mazo de criaturas y después mira me la meto de banquillo y si hay un objetivo bueno pues destruyo ese artefacto encantamiento y si no pues mira puede que ponga algún contador más uno más uno u obtenga alguna tierra adicional no es mala carta esa para estándar podría haber juego de banquillo de base no creo vale huatli poetisa de la unidad por tres es un 2-3 bardo guerrero y humano buenos tipos de criaturas la segunda mítica del color verde que vemos criatura legendaria y cuando entra en juego buscas en tu mazo una tierra básica y la pones en tu mano vale de momento nada del otro mundo por tres un 2-3 que te da una tierra básica a tu mano leamos pagando 5 híbridos rojos blancos por cierto hay dos costes hay híbridos rojos blancos en su coste de estabilidad la exilias y larguesas transformada habilidad que solamente pues activa la velocidad de conjuro no es muy halagüeña esto o sea este comienzo de la carta no es muy halagüeño así que vamos a ver cuando se da la vuelta espero que sea una bomba porque si no la carta no es muy buena vale da la vuelta como una saga con cuatro capítulos vale primer capítulo de la saga creas dos dinosaurios 3-3 vale no está nada mal que ya según le das la vuelta pagando 5 ya pones 233 es además de la tierra que te dio al principio vale es una inversión de manera importante no sé yo si esta carta es cual para estándar porque la carta en sí misma pues no es la bomba no y hay que pagar mucho maná para darle la vuelta si te la matan en respuesta la has liado por cierto si te la matan en respuesta antes de que se transforme se ha muerto el rugido del quinto pueblo gana las no gana comillas en las criaturas que controlas dan maná rojo verde o blanco lo cual no está mal de hecho acabas de poner dos dinosaurios que podrías utilizar para darse maná tercer capítulo buscas en tu mazo un dinosaurio lo muestras y lo pones en tu mano y barajas y cuarto y último capítulo los dinosaurios que controlas para empezar has puesto dos dinosaurios te has buscado un dinosaurio los ganan dañar dos veces y arrollar es decir ganas la partida con ellos si es que tienes dinosaurios en mesa porque dañar dos veces es que hacen daño de dañar primero y luego el daño normal de la criatura y además arrollar o sea vas a pasar por encima de cualquier cosa vale este esta saga acaba ganando la partida pero cuando en qué turno en el noveno turno de la partida es una carta que yo creo que no es jugable para estándar es muy bonita y la temática y la ambientación y hace un montón de cositas pero tarde tantos turnos en acabará surtiendo efecto que con lo rápido y competitivo que es estándar es una carta que no es jugable para estándar así que una pena huecos y recovecos por un maná verde encantamiento si una criatura que controlas fuera a explorar a explorar en vez de eso adivinas uno y luego esa criatura explora vale ya tenemos una carta de costo uno verde de temática de explorar como ya la hubo en la ixalan original y por eso hubo un muy buen mazo de explorar de hecho era uno de los mejores mazos de estándar esta carta de esta carta de sinergia de explorar me parece que es buena ya solamente con el adivinar uno adicional al explorar seguimos por cierto adivinar uno por si alguien no lo sabe adivinar es miles la carta del top o en el número de cartas del top que te indique la habilidad de adivinar y las puedes dejar en el top en cualquier orden o en la parte inferior del mazo en cualquier orden como tú quieras el orden de arriba o abajo como quieras las cartas vale bien cuando entran en juego la que otro objetivo que controlas explora vale genial y por tanto adivina uno porque se lo da la propia carta en sí y cuando una tierra entra en juego bajo tu control si controlas siete o más tierras se transforman no está mal esta carta solamente con ver las dos primeras habilidades los dos primeros párrafos está bien y luego si llegas de tierras va a ser fácil por cierto en un mazo de explorar llegas siempre a siete tierras bueno siempre es fácil llegar a siete tierras porque explorar justo consiste en eso en darte tierras del top del mazo o si no pues te da un contador más uno más uno por cierto explorar es pues si acaso no lo explicado hoy porque no lo explicado no explorar es miras la carta del top si es una tierra te la pones en mano si no es tierra le pones un contador más uno más uno a la criatura que ha explorado y eliges si dejas esa carta en el top del mazo o si la tiras al cementerio vale eliges bien si se da la vuelta de redobla de tambor se da la vuelta y se convierte en una tierra de tipo cueva que da mana verde y que pagando cuatro miras las cuatro cartas del top del mazo puedes demostrar una criatura y ponerla en tu mano es una este tipo de tierras a largo plazo si la partida se alarga y tienes mucho mana cosa que va a pasar casi seguro con este mazo pues te va a dar una ventaja de cartas muy buena y que puede ser la diferencia entre ganar o perder la partida me parece que es una carta buena huecos y recovecos posiblemente se juegue si hay un mazo de explorar pero no va a depender de sí misma va a depender de las otras criaturas que tengan la habilidad de explorar una carta buena bastante interesante invoca estirpe acorazada por tres es un 3-3 dinosaurio que cuando entra en juego puedes mostrar un dinosaurio de tu mano y si lo haces ganas tres vidas o si controlas otro dinosaurio también por tres un 3-3 ganas tres vidas no sería jugable en estándar a día de hoy bueno a ver espérate voy a corregir lo que acabo de decir porque si estoy jugando contra una monoredagro esta criatura me parece bastante digna creo que el invoca estirpe acorazada podría ser una carta que entrase en un mazo de dinosaurios no por lo buena que es sino por el metajuego que tenemos o al menos es una carta también interesante para banquillos es una especie de de como se llamaba balot voraz en su tiempo el balot voraz por cuatro era un 4-4 que podías sacrificar para ganar cuatro vidas o era cuando entraba en juego luego sacaron una versión que era cuando entraba en juego y ganabas cuatro vidas otra parecida y se jugaron esas criaturas el balot voraz se jugaba de base directamente porque eran otros tiempos hace 20 años de aquello y luego la que sacaron más años después se jugaba de banquillo contra mazos agresivos esta carta no es mala es cierto no es mala del todo el problema es que te pide dinosaurios para decir mala es mala pero si hay un mazo de dinosaurios posiblemente la juegue quizás incluso de base vale por el metajuego y si no pues de banquillo contra esos mazos rojos agresivos no está mal del todo en limitado es buena se alimenta está bien por tres un 3-3 con una pequeña si tienes que ganar tres vidillas pues bien otro extra que tienen jugable linterna de fulgupileos fulgupileos linterna de fulgupileos por humana verde artefacto equipo que se equipa por dos de la criatura equipada dice puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento te da una información no es no es que sea la gran cosa pero la información es poder en magic bueno en todo y siempre que esta criatura ataque además explora vale para limitado si acaso o sea yo creo que para construido a pesar de ser un artefacto equipo que consta solamente humana verde con una habilidad es una carta diseñada para limitado y el limitado es jugable sí yo creo que sí sobre todo si en tu mazo tienes alguna criatura con arrollar con volar con algún tipo de imploque habilidad o amenaza mejor todavía vale porque sé explorar se puede convertir en contadores más uno más uno y la puede hacer especialmente interesante magnitud magnífica por dos instantáneo la criatura objetivo tiene más tres más tres y arrollar hasta final del turno truco de combate que quizás en limitado puedas jugar en tu mazo si crees que merece la pena pero que para estándar la verdad es que es sencillo yo creo que es peor como un crecimiento gigante bueno aunque está ahí porque da arrollar y esa tiene tiene esa utilidad no es una carta jugable en estándar básicamente sería muy raro que esto se juegase en estándar aunque nos hemos encontrado últimamente algunos mazos de estándar que juegan cartas de este estilo pero vamos seguro que hay otras 50 opciones de este mismo nivel de calidad carta para limitado y casi ni para limitado eso ya depende del mazo vale y de tus gustos sobre trucos a mí me gustan los trucos de combate y siempre llevo uno o dos así que si no tuviese otro truco mejor seguramente jugaría esta carta en limitado oyercas lem crecimiento primigenio por cinco es una deidad criatura legendaria dios por tanto por cinco seis cinco arrolla mítica y que se da la vuelta siempre que hace año de combate a un jugador lo cual no es fácil vale porque hay que esperar un turno que pueda atacar y hacer daño de combate al jugador muestras esa misma cantidad de cartas de la parte superior de tu mazo no está mal muestra seis cartas vale normalmente si ha entrado entero puedes poner en el juego puedes poner directamente en juego una criatura y o una tierra vale puede poner dos cosas en mesa dos permanentes criatura y tierra si las si salen y el resto en el fondo del mazo bueno vamos a ver esta carta es buena o no es buena es lo que estaba diciendo del power creep de magic por cinco es un seis cinco arrolla potente si hace daño hace una burrada lo que hace si hace daño muestras cartas del top del mazo y puedes poner en juego hasta una tierra y una criatura directamente dos cartas adicionales no y luego además si muere se da la vuelta y se convierte en una tierra templo de la cultivación que da mana verde y que si controlas diez o más permanentes puedes pagar tres girarla y darle la vuelta y volverla a convertir en el dinosaurio que era bueno el dinosaurio no perdón es una deidad pero no es un dinosaurio esta carta es buena es muy buena lógicamente tiene un power level tremendo pero también un problema de power creep en magic que hace que este tipo de cartas al final no acaben jugándose a pesar de lo poderosa que es porque porque no tiene un impacto inmediato si la habilidad fuese según entra en juego imagínate pero la habilidad requiere que ataques y que hagas daño al rival y puede ser que eso no llegue a ocurrir nunca y es lo que hace esa incertidumbre sobre sobre lo que va a pasar que hace que este tipo de cartas luego al final no encuentren su mazo y no se lleguen a jugar si esta carta hubiese sido dinosaurio digo habría dicho entonces seguro que un mazo dinosaurio se jugaría vale pero sin ser un tipo de criatura útil siendo una criatura legendaria y que luego cuando se muere y se da la vuelta pues es una tierra sin más que no hace más que dar mana y que cuesta es muy difícil que le vuelvas a dar la vuelta otra vez es una carta que os digo que es brutalmente poderosa y que lamentablemente posiblemente peli como está mágico hoy en día no llegue a ver juego en estándar y es que no tenéis más que repasar las cuantas cartas en estándar actualmente hay muchísimas cartas están tenemos muchísimas colecciones en estándar unas 10 colecciones tenemos en estándar no es decir unas 2500 cartas actualmente en estándar y si repasáis estándar todas las cartas verdes de criatura de coste 456 que son grandes hay varios que por 4 por 5 por 6 son 66 arroyo con habilidades tan buenas como estas y no se están jugando en ojo repasad las que las hay paleontóloga intrépida por 2 son 22 que agrega maná de cualquier color por cierto es humano buen tipo de criatura no está mal te lo digo todas las colecciones y luego se cumple lo que digo todas las criaturas de coste 2 que dan mana a día a día de hoy en magic se juegan en estándar todas prácticamente todas de hecho actualmente en estándar tenemos unas cuantas y creo que se están jugando todas en algún mazo bueno pues otra más esta tiene bastantes más habilidades dice por 2 exigir la carta objetivo de un cementerio o sea además exigir la carta de cementerio lo cual es súper útil e importante tiene una segunda habilidad que es bastante buena y que ni siquiera le implica ni siquiera le exige mejor dicho girarse simplemente pagas dos y lo hace y puedes pagar seis y ahí exilia tres cartas muy buena porque da maná muy buena porque exila cartas del cementerio por 2 son 22 que incluso dices por tratado y ya te pego de 2 y luego además puedes lanzar hechizos de criatura dinosaurio de entre las cartas de las cuales eres propietario exiliadas con la paleontóloga intrépida si lanzas un hechizo de esta manera es actuar entre la capacidad por un contador de consumación sobre ella habría que ya conocemos el contador de consumación ya lo conocemos y es que si fuera a morir se exilia en lugar de ir al cementerio para que no puedas jugarla el cementerio de indefinidas veces o sea que encima te permite jugar dinosaurios de tu cementerio vale si los has exiliado previamente con ella cuando su coste de maná obviamente esta carta es muy muy buena y ya tenemos dos aceleradores de maná para el mazo de dinosaurios tenemos uno de coste 1 y ahora otro de coste 2 y los dos son bastante buenos para mazos de dinosaurios así que seguramente haya mazo de dinosaurios y seguramente tenga bastante pegada el problema del mazo de dinosaurios es evidente y es lo que estáis pensando todos espero que estéis pensándolo porque si veis mi canal deberíais saber lo que voy a decir el problema del mazo de dinosaurios es que va a ser maná bicho maná bicho maná bicho maná bicho te pego te pego te pego y te intento ganar pegando sin más el problema es que hay tantísimos removals masivos actualmente en estándar que los mazos de control con blanco y con azul se están ya frotando las manos para reventar los mazos de dinosaurios ese es el problema que tiene un mazo de dinosaurios y ya no es el problema del power creep de magic el problema de magic de los removals masivos que hay una docena de removals masivos en estándar tanto en el color blanco como en otros colores una docena si me y a lo mejor me quedo corto he dicho una docena por decir un número a lo mejor hay más incluso no así que si el mazo de vino de dinosaurios resulta ser bueno preparaos para los mazos de control con blanco porque van a ser mejores todavía pero la carta en sí es muy buena vale me ha gustado mucho muy buena petri árbol de caselen por tres artefacto cuando entran juego miras las seis primeras cartas de tu biblioteca puedes poner en juego girada una carta de entre ellas a ver que te voy a volver a leerlo miras seis primeras cartas de tu mazo y pones una tierra de entre ellas en juego girada al ser está estoy ya un poquito saturado de cabeza vale poner el resto en el fondo del mazo en cualquier orden valiosa por tres es un acelerador de maná es un rampeador pero es un artefacto que se queda en mesa y que más adelante puedes explorar con cueva pagando seis que es mucho maná para que se dé la vuelta y se convierta en un golem 5.5 no me parece suficientemente buena para estándar porque un rampeador de coste 3 tú querrías que el rampeador fuese de coste 2 y que si el rampeador es de coste 3 tuviese una ventaja inmediata de algún tipo y no la tiene la ventaja es muy costosa exiliar una cueva ya sea del juego o del cementerio además de pagar seis no para que vuelva como un simple bicho 5 5 sin más no es una carta que yo creo que en limitado es jugable si tienes cuevas en tu mazo pero creo que no es jugable para formato estándar piedras semillas de jade por cuatro es un artefacto que cuando entra en juego distribuye tres contadores más o más uno entre una dos o tres que otros objetivos que controlas básicamente por cuatro pone sólo tres contadores lo cual me parece es que me parece malísima es malísima esta carta la vio mala incluso para limitado pagar cuatro para poner simplemente tres contadores más unas unos repartidos como quieras entre tres criaturas y luego es que hay que pagar siete y elaborar con una criatura ya sea de tu cementerio del juego pero pagar siete para que se dé la vuelta y se convierta en un 77 que cuando entra en juego ganas vidas igual a la carta exiliada para elaborarlo carta que como mucho es jugable en limitado y ni siquiera en limitado me parece demasiado buena no hombre si tengo muchas sinergias de artefactos o tal pues a lo mejor hasta me lo planteo jugar esta cosa pero no es buena esta carta no es no es buena en general ni para estándar obviamente para estándar no porque es lentísima y malísima y para limitado incluso tampoco es muy muy flojita no me gusta nada esta carta lo digo por la decepción vale porque si quisieras que esta carta fuese jugable en están o sea en si acaso en limitado tendría que haberle puesto coste dos yo creo no coste cuatro tiene un coste demasiado alto para que sea interesante y en construido pero todavía me lo pones en construido tendría que ser elaborar con criatura y que pagases tres o cuatro o algo así o cinco como mucho pero no siete rana dardo ponzoña por dos es uno uno que tiene alcance que da maná de cualquier color madre mía pero cuántos aceleradores de coste tenemos ya en estándar es que con este tenemos un montonazo bueno tiene alcance lo cual es gracioso que una ranita uno uno tenga alcance porque bloquee lo que bloquee se va a morir siempre pero bueno tiene alcance la mayoría de ranas de la historia de magic la mayoría no pero unas cuantas tienen tienen alcance porque las ranas comen insectos y de hecho tiene una lengua muy larga en muchas ocasiones que bueno pues pueden capturar moscas que están volando y puedes pagar dos para que gane toque mortal hasta el final del turno pues otra más otro acelerador de coste más en el formato que podría haber juego pues porque sí pues porque porque si lo que acabo de decir es buena en limitado ojo en limitado esta carta es buenísima cualquier acelerador de maná en limitado es bueno y si es de coste 2 es mejor todavía y además tiene alcance puede bloquear voladoras y además tiene puede ganar toque mortal lo cual hace todavía más peligrosa en limitado una carta muy buena para limitado y en estándar es jugable ya veremos ese juego no hay los ritos de crecimiento de limón creo que ya sabía que esta carta la iban a reeditar no sé si porque había visto el spoiler previamente o porque me la he tragado viendo alguna vez twitter o lo que sea pero ya sabía que iban a reeditar los en los ritos de crecimiento de limón una carta que en su formato estándar vio bastante juego y que de hecho a día de hoy se juegan histórico en el mazo de elfos por poner un ejemplo no por tres encantamiento legendario cuando entra en juego miras las cuatro cartas dentro de tu mazo y puedes mostrar una que tú y ponerla en tu mano vale nada del otro mundo por tres te pone una que tú en mano pero al final del turno si tienes cuatro o más criaturas lo cual no es difícil en un mazo diseñado para tener muchas criaturas puede ser incluso que en el tercer turno tengas cuatro que tres porque has hecho un maná bicho maná bicho bicho que pone dos tokens uno de ellos bueno la verdad es que es casi imposible en el tercer turno pero a partir del cuarto turno es muy fácil que tengas esas cuatro criaturas se da la vuelta y al darse la vuelta y limón cuna del sol se convierte en una cuna cual la cuna de gaya una tierra que da maná verde por cada criatura que controlas no sólo conocéis la cuna de gaya pero la cuna de gaya es una de las mejores tierras de la historia de magic en el top 10 está seguro por cierto me imagino que lo sabéis vale pero llevo muchos muchos años ya con este canal llevo ya cinco años con este canal y he subido muchos vídeos de todo tipo y sobre todo he subido muchos vídeos de tops y ahí tengo vídeos en el canal top de criaturas top de mejores instantáneos de la historia conjuros cartas tierras de todo ahí vale y dice ahí como los encuentro pues a ver buscando en youtube lo vas a encontrar o en google pones magic blog de k 2 por ejemplo te va a salir todos mis tops supongo pero tengo una cosa mejor todavía magic blog de k puntocom que es la página web de acuerdo y dentro de la página web hay una sección que la vais a ver de primeras que se llama tops y ahí clicáis y tengo madre mía pues a lo mejor hay como unos 40 tops diferentes hechos tops mejores trasgos tops mejores cartas bueno de cada colección también algún top hadas dinosaurios espíritus de muchos tipos de criaturas así más chulos encantamientos planes walkers artefactual tengo todos de todo tipo no y los podéis buscar ahí en la página estimando ahora pero no voy a poner ni enlace ni lo voy a mostrar en pantalla porque no tardamos nada como digo una carta muy buena y muy jugable porque de primeras te da no pierdes cartas te da una criatura a elegir entre cuatro cartas y luego es una cuna de gaia que es muy muy buena raptor imponente por cuatro son cinco tres que tiene rebatir dos es decir rebatir si el rival le hace objetivo a esta criatura con un hechizo o habilidad dicho hechizo o habilidad se contraresta a menos que pague dos manas o sea es una arquitectura difícil de hacer objetivo porque hay que pagar dos manas adicionales para que hechizo o habilidad se resuelva y luego al comienzo de tu primera fase principal de acuerdo la que va justo después de robar te da dos de maná o sea es como es un bicho que da dos de maná este dinosaurio es jugable si este dinosaurio si es bueno y diréis pero es más pequeño que otros porque antes por cuatro de maná un 4 o 5 alcance arroya has dicho que era malo porque ahora este por cuatro que sólo es un 5 o 3 que ni siquiera arroya ni tiene alcance ni nada dices que es bueno primero porque se protege a sí mismo con el rebatir vale por lo tanto para el rival va a ser para el rival va a ser difícil interactuar con él y lo segundo me da maná o sea es decir si lo juego esto de tercer turno porque lo voy a jugar de tercer turno o incluso de seguro de tercer no de segundo no si lo juego de tercer turno que es facilísimo que lo juegas de segundo de tercer turno perdón porque hemos visto acelerador de maná acelerador de maná de dinosaurios y otro más de coste 1 además o sea este dinosaurio va a entrar seguro en el tercer turno en mesa en el cuarto turno vas a tener cuatro tierras más el acelerador de maná si es que no tienes dos aceleradores de maná que podrías tenerlos también por tanto vas a tener 4 5 y 2 7 o incluso 8 de maná en el cuarto turno para jugar un dinosaurio de los de coste 7 u 8 y hacer pum te gana la partida en este turno así que por eso este dinosaurio si es bueno vale hay que saber hay que saber entender que hoy en día magic ha cambiado y ya no es relevante habilidades tipo arrollar prisa bueno prisa un poquito más dependiendo del tipo de mazo vale pero arrollar alcance de ahí métele 40 de esas habilidades volar incluso da igual lo que tú quieres es algo más impactante en la partida y el maná tener muchísimo maná en un turno tempranero de la partida es mucho más impactante porque te permite jugar cartas que sí cuando entran en juego o cuando las juegas te hacen ganar la partida casi de forma automática vale raptor imponente es una de las razones también para que el mazo de dinosaurios pueda ser competitivo en estándar porque lo vas a meter de tercer turno tercer turno es muy pronto vale y vas a meter seguro de tercer turno porque hay muchísimos aceleradores en esta colección sobre todo para dinosaurios testamaga pugnaz por tres es un seco a ver a ver estamos tontos lo que por 3166 bueno va lo he visto he visto ese escudo que tengo ahí tan chulo que me regaló hace muchísimo tiempo ya un seguido del canal que lo hizo con impresora 3d súper guapo y ahí por cierto habéis visto el kiki jiki que tengo ahí habéis visto a meloku que tengo aquí también habéis visto aquí estos dos murales que habéis de los drugos con cartas que me habéis enviado vosotros firmadas por vosotros muchas gracias a todos por todos los regalos que me habéis enviado por cierto tengo de todo o sea bueno esto esto de aquí es una carta gigante que se llama domingos island super chula la copa también bueno en este estudio b en este setup he puesto todos los regalos que me habéis enviado hay muchos regalos vale algunos no se ven en cámara porque no podía salir todo en la cámara pero muchísimas gracias a todos por todo el apoyo y todos los regalos que me habéis enviado y toda la comunidad increíble que hemos creado vale es que me ha acordado de ello y tenía que decirlo bueno es que me ha reventado la cabeza por 3166 dinosaurio que siempre que ataque mientras no controlas otro dinosaurio le pones un contador de aturdimiento es decir no se endereza bueno o sea perdón la próxima vez que fuese a enderezarse no se endereza y se le quita dicho contador esta carta es buena o es mala esta carta es muy buena esta carta es muy muy buena madre mía el mazo de dinosaurios es que es mana elfo de dinosaurios es el que da mana para dinosaurios de segundo turno te juego un 66 de tercer turno te meto el raptor imponente ay dios mío el mazo de dinosaurios estaba teniendo mis dudas con el mazo de dinosaurios y estaba teniendo incluso mis dudas todavía con el color verde si era bueno o no era bueno y sobre todo el mazo de dinosaurios también acabamos de cambiar de idea es que nos acabamos de comer dos pedazos de monstruos de dinosaurios que lo cambian todo vale y agarrando el mazo de dinosaurios va a ser uno de los mejores mazos de estándar porque te está metiendo criaturas 66 en el segundo turno en mesa y criaturas a lo mejor 88 en el cuarto turno muy fácilmente que ocurra eso en muchas partidas vale además un contador de aturdimiento tampoco es el fin del mundo venga va ataco y resultó que no tengo otro dinosaurio no pasa nada te he pegado de 6 en el tercer turno con una criatura siendo uno no se endereza vale pero si se endereza al siguiente y puedo volver a atacar y ya me aseguraré yo de tener dinosaurios en mesa esta carta es muy buena va a haber juego seguro obviamente creo que fuera de mazos de dinosaurios no merece la pena bueno si vas a ganar en un solo ataque que más te da que no se enderece o si tienes alguna forma es muy buena esta carta este testamaza pugnaz es brutal vale muy buena carta y va a ser una de las piezas claves del mazo de dinosaurios tortuga cimental por 4 es un 06 tortuga me gusta mucho me gusta mucho porque es una ciudad abundante o sea es decir es es increíble vale es una chulada de carta una tortuga gigantísima bueno mientras sea tu turno las criaturas que controlas tienen anti maleficio anti maleficio quiere decir que el rival no puede hacerle su objetivo ni con hechizos ni con habilidades y cada criatura que controlas con una resistencia mayor que su fuerza cosa que le ocurre a esta tortuga asigna daño igual a su resistencia en la presión si igual a suciencia en lugar de su fuerza básicamente esta tortuga aunque es un 06 pega de 6 vale para entenderlo es así de sencillo y tus otras criaturas les pasa lo mismo siempre y cuando tengan más resistencia que fuerza esta tortuga cimental es muy buena esta carta esta carta es muy buena y se va a jugar seguro seguro no sé si va a ser competitiva pero hace que todos los bichos asquerosos que hay en magic que por uno son un 05 o por dos son un 06 o cosas de ese estilo van a ser jugables en ese mazo porque en el cuarto turno dices pues tortuga pum te pego de 20 con mis tres bichillos exagerosos que tengo ahí en mesa así de sencillo y diréis ah pero eso no es bueno nunca ha sido bueno si ha sido bueno ha habido mazos en estándar en histórico incluso en explorador también y son jugables a día de hoy y no son malos lo que pasa es que es cierto que están fuera del metajuego no son tier 1 pero si considero que alguno de ellos puede ser incluso tier 2 lo que pasa es que la gente los menosprecia mucho y si habéis jugado algún mazo de esos de muros mazos de muros vale de criaturas que son 05 06 04 lo que sea que puedes hacer que ataquen o que puedes hacer que hagan daño igual a su resistencia esas cartas esos mazos siempre son buenos y atracan muchísimo porque la gente no se los espera si los habéis jugado alguna vez sabéis de lo que estoy hablando además aquí en el canal hay un montón buscad en google o en youtube magic blog tk mazo de muros o compro el estilo y saldrán algunos no sé si siempre los he llamado mazos de muros yo supongo que sí seguro que la descripción en el título del vídeo no se llamaba así pero a lo mejor he subido mazos de muros pues a lo largo de historia del canal en cinco años por lo menos cinco veces por lo menos una vez al año hay un mazo de muros al canal y ojo nos lo pasamos genial con ellos y atracan y ganan partidas y esta tortuga hace que para estándar sea factible a ver ahora bien os digo no sé qué obviamente no tengo en la cabeza ahora mismo qué criaturas hay en estándar que puedan ser 0 4 0 5 0 6 pero desde luego la carta es buena y por cierto no basta con tener una tortuga en el mazo tienes que llevar las cuatro tortugas lógicamente y además al menos otra carta más que tenga un efecto similar al de la tortuga porque si no que el mazo queda cojo no pero la carta me mola muchísimo es un mazo que me gusta mucho que me hace mucha mucha gracia el mazo de los muros y además además que ya ha tenido ya ha tenido su sus momentos de gloria ese mazo veterano malame por cinco es un 5 4 arroya guerrero y felino buenos tipos de criatura vale a ver no hay que nos queda muchos mazos ahora mismo guerreros o felinos que sean competitivos pero a veces los hay y tiene de extender 4 o sea que si tienes 4 o más permanentes en tu cementerio le pones al atacar le pones un contador más uno más uno a una criatura objetivo cualquiera es común no es jugable en estándar porque por 5 154 arroya que bueno podría poner algún contador más uno más uno y tal no es suficiente para estándar como ya está comentando si he dicho que no era jugable en la deidad verde esa imagina de ésta que comparadlos pero menuda bomba en limitado en limitado vais a tragaros veteranos malamets de estos en cada partida que juegue verde el rival porque es común o sea va a ser muy abundante y es muy buena muy 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 buena muy buena porque el contador más uno más uno a él o a otra criatura va a doler va a hacerlo de forma que siempre vaya a doler y tener cuatro permanentes en el cementerio es relativamente fácil con el mazo adecuado si has seleccionado las cartas adecuadas vislumbrar el núcleo por dos conjuro elige uno busca en tu mazo un bosque básico y lo pones en juego girado y barajas o un rampeador de coste 2 creo que hacía años que no teníamos un rampeador de verdad sin pegas de coste 2 en estándar y además lo comento casi siempre el porque se llaman rampeadores precisamente por la carta que dio origen a este tipo de cartas el rampant growth crecimiento exuberante en español si no recuerdo mal por dos conjuro buscas una tierra básica en tu mazo y la pone un juego girada y parecía una carta normalita del montón pero año tras año siempre que ha estado en estándar siempre ha sido una de las mejores y más jugadas cartas de estándar por lo de siempre porque si yo en el turno 4 puedo por una carta de coste 3 o sea perdón sin el tendréis no ganas una ventaja de tempo al rival bastante importante este no busca cualquier tierra básica de acuerdo pero busca un bosque y al fin y al cabo te ha buscado una tierra que va a dar mana de hecho el otro era muy bueno porque buscaba cualquier tipo de tierra básica montaña una isla lo que necesitas es de colores pero bueno no es lo peor vale o sea no es un problema grave y además eliges uno de entre dos opciones regresa a la cueva objetivo de tu cementerio al juego girada también o sea encima recupera cuevas del cementerio al juego guau qué buena es qué buena es esto cambia cambia estándar de hecho es posible que el mazo de dinosaurios juegue el vislumbrar bueno es que no sé es que tantos aceleradores para el mazo de dinosaurios que a lo mejor no juega el vislumbrar pero este vislumbrar va a cambiar estándar va a cambiar estándar porque va a hacer que los mazos de rampeo verdes por fin sean buenos porque actualmente hay mazos de rampeo con verdes sí pero qué les pasa que rampean a partir del coste 3 o rampean con criaturas de coste 2 que te las van a matar y por tanto no rampean nada y este va a rampear de verdad va a rampear de coste 2 ojito esto cambia estándar esta carta que parece si no lo sabíais o no lo habéis pensado o creéis que no tiempo al tiempo esta carta va a cambiar estándar para siempre básicamente para siempre para el tiempo que esté en esta carta existiendo en estándar porque es por fin el acelerador que estaba esperando el color verde para convertirse en una amenaza brutal qué fuerte está el color verde diría diría que está más fuerte incluso que el color azul en esta colección por los aceleradores de maná el maná es poder el maná es todo en este juego o sea magic es magic por el maná para mí no para mal vale yo creo que el maná es hace más bien a magic que mal mucha gente se quejaba pero el maná es lo peor que tiene magic porque a veces no robas tierras a veces robas demasiadas el maná es lo que hace que magic sea el mejor juego de cartas así de sencillo y el más profundo el más variado y el más amplio y el mejor básicamente en casi todos los sentidos es gracias al maná sí que es cierto que te aporta una varianza que puede resultar negativa para el juego porque te robas demasiadas tierras te robas pocas pero el juego cada vez cada vez está mejor diseñado y cada vez ocurre menos lo de que no tengas el maná que necesites o que te sobre el maná porque implementan cartas que intentan paliar ese esos efectos negativos del tema del maná pero la gran ventaja es que hace que cada partida cada mazo cada estrategia sea totalmente distinto y las tierras además tienen habilidades y hacen cosas y es lo que hace que magic sea magic realmente yo creo que el tema de las tierras y el tema del maná esta carta es muy buena va a cambiar estándar por completo gracias a esta carta y va a haber muchos mazos con verde muchos más que antes desde luego que no había prácticamente ninguno y los acelerados de mana ya digo eran bastante mediocres y esto lo cambia todo y el mazo verde mazo con verde rampeador que ya había que era el mazo este la domain la de cinco colores y eso va a incluir esta carta aunque no busque tierra básica de cualquier tipo la va a incluir porque la porque acelera acelera ese mazo y lo va a convertir en una amenaza muy buena vale dos últimas cartas supongo porque la está aquí empieza por ceta y está ya no y es por algún extraño motivo porque pone aquí sucesos destacados si aparece al final porque es una carta no promocional pero sí que tiene historia propia y está explicada en la web mtg story puntocom barra es si lo queréis ver en español claro tarcillo del micotirano no me entro yo por dos son dos dos hechicero y hongo buenos tipos de criatura pagando siete que es una barbaridad de maná pone siete contadores más uno más uno sobre una tierra y se convierte en una criatura 0-0 con prisa o sea que puede atacar ese turno aunque la cabeza aunque la acabes de jugar que además sigue siendo tierra una carta realmente mala para estándar porque no hace nada básicamente por dos son dos dos tienes que pagar una infinidad de maná para poner siete contadores sobre una tierra que a lo mejor te matan en respuesta o te la suben a la mano o mil cosas vale es mala para limitado es buena para limitado es jugable porque es un oso vale son por dos son dos dos de relleno para la curva de maná y si la partida se alarga mucho ojo si la partida se alarga la carta es buena vale no es la primera vez en la historia de magic que sale alguna carta de este estilo que por dos son 22 o por dos es un 21 que luego tiene una habilidad de coste 7 u 8 pero muy buena la habilidad de coste 7 u 8 pues si puedes pagarla que es lo que pasa que en las partidas que se alargan y a veces ocurre que las partidas en limitado se alargan acabas ganando gracias a este tipo de cartas así que no dudéis en jugar esta carta en vuestro mazo porque al principio de la partida es una carta de relleno y en la partida cuando se alarga gana la partida de sola prácticamente último golpe de wadley por tres instantáneo la criatura que controla se obtiene más uno más cero hasta final del turno y hace daño igual a su fuerza a uno pone a una criatura objetivo que controla un oponente es un truco de combate interesante pero creo que tiene un coste demasiado alto para que sea jugable en estándar porque en estándar los hechizos estos de o que las dos criaturas luchan y por tanto se hacen daño mutuamente o que tu criatura hace daño igual a su fuerza a otra criatura cuestan como mucho uno o dos dos como mucho y ya tres a pesar de ser instantáneo creo que hay opciones mejores seguramente en estándar y no merece demasiado la pena y efectivamente las últimas dos cartas de la colección que eran estas dos que acabamos de ver guau jajaja como viene el color verde interesante va a dar un vuelco a estándar creo que es muy importante lo que trae el color verde porque teníamos un problema en estándar y el problema estándar es que hay cinco o seis mazos y ya estamos cansados de jugarlos una y otra vez porque además este año que no ha habido rotación de estándar estamos jugando los mismos mazos de hace un año y de hace dos años vale porque este año estándar va a durar tres años bueno ya de aquí en adelante va a durar siempre tres años las colecciones en estándar y hay ciertos arquetipos ciertos tipos de mazos ciertas cartas estrategias que ya son demasiado repetitivas que ya hemos viéndolas demasiado tiempo no creo que estándar está bien creo que está divertido y está sano antes de la salida de esta colección quiero decir pero siempre viene bien un poquito más de variedad y uno de los colores que estaba bloqueando mucho era el verde y el color verde va a venir fortísimo y creo que también se echa de menos algún mazo tribal y creo que los dinosaurios vienen fortísimos así que me ha encantado el color verde creo que el mejor color que hemos visto hasta el momento puede pasar a ser el color verde por encima incluso del blanco los veo igualados venga va el blanco y el verde me parecen absolutamente espectaculares luego el color azul luego el color negro y por último el color rojo el color rojo otra vez más mancillado como siempre yo creo que en esta colección incluso peor que en otras colecciones el color rojo porque ni siquiera tiene las cartas brain les vale color rojo se caracteriza porque tiene pocas cartas que sean realmente buenas de verdad en el juego muy poquitas alguna vez en alguna pero poquitas en general y cuando el color rojo destaca es por cartas brain les es decir un bicho que por tres es un 3-3 prisa que gana a volar y que gana más uno más de lo pagando uno rojo algo de ese estilo o sea carta de venga te juego te la juego te pego la juego te pego brain les sin cerebro totalmente vale cartas descerebradas totalmente ahí es cuando el rojo brilla únicamente y en esta colección yo diría que no ni siquiera andadas al rojo en cambio con los verdes le han dado todo le han dado aceleración de maná le han dado manipulación biblioteca le han dado unos dinosaurios que son buenísimos y alguna otra carta más que hemos visto creo que el verde se pone casi a la altura del color blanco si no incluso a la altura del color blanco en esta colección y ya hemos terminado con las cartas coloras pero queda mucho trabajo por delante nos queda dos días de análisis mañana vamos a ver las cartas multicolor de la colección y pasado mañana veremos las tierras y cartas sin coloras en general de la colección así que nada espero que el análisis os haya gustado me lo he pasado genial un día más me está encantando la colección espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y